Rafael Ángel González, vecino de Rey Curre en Buenos Aires de Punta Arenas, se dedica a la elaboración de máscaras, muchas de ellas utilizadas en el baile de los diablitos. En ese trabajo ya tiene 33 años. Me dediqué por completo al arte, antes de eso era agricultor. Y lo hice por una razón de visitar la fiesta de los diablitos, me sentí impactado hacia la razón de la fiesta y me di cuenta que yo no sabía ni tan siquiera que era distinguir entre el indígena y el no indígena. Mis raíces borucas me agobiaron a llevar una tarea de hacer gestos después de tener una tranquilidad a los indígenas y ser invadido por los españoles, gestos de enojo, de tristeza y de preocupación. Por medio de ese trabajo saca adelante a sus hijos. Lo que menos sabía yo que esto iba a ser una manera de sobrevivencia, sacar a mis hijos adelante con la preparación académica. Desde ese año estoy trabajando en el arte y también de una vez de la mano con los niños de escuela y del cole, para aquellos que tengan esas habilidades y desean hacer lo que los ancestros hacían, tratando de darles ideas, de darles la práctica de la manualidad como es, porque también puede ser que les pase lo mismo, que puedan sobrevivir y salir adelante con el arte. Este artesano también tuvo la posibilidad de viajar a otros países por medio de este arte. Ha estado en México y en Chile. Es curioso porque pareciera algo sencillo. Gracias a Dios y a un amigo que tengo presente, don Parra, Frey Parra, una vez llegó, no sé cómo, a mi taller cuando estábamos preparando las máscaras para la fiesta de los diablitos con unos jóvenes, hizo unas tomas, las tiró por el periódico y eso me trajo gente a buscar mis máscaras desde otros países y también me llevó a otros países. Todo el tiempo el sueño de las personas han estado de vivir en México, sin saber cómo, ni por qué, ni cuándo. La cosa es que yo he estado dos veces en México, en Oaxaca un mes, en Cancún, y he estado en Chile y otros países. Entonces, eso es gracias al arte. Nunca pensé que esto me iba a dar la dicha de salir o me pensé en aprovechar de ir a hacer un viaje con esto. No, fue algo diferente, pero fue surgiendo hasta el momento que tengo algunas solitudes de todavía seguir saliendo a algunos países a demostrar lo que me gusta, lo que hago y lo que era la idea de nuestros ancestros. ¿Cuántas máscaras ha hecho? Sí, es difícil porque el hecho de que lo que yo buscaba era hacer una colección de rasgos y gestos para mí y nunca he podido tenerla porque la gente llega y paga tres veces más de lo que vale una pieza por llevarse esas piezas. Entonces, he estado siempre falta eso. Hasta en estos momentos estoy propuesto que no va a haber precio para la colección que estoy montando. Quiero poner, exhibir 30 máscaras de diferentes maderas para mí y para que queden para la comunidad. Entonces, eso es algo que me he empeñado y estoy construyendo, pero sí es bastante difícil decirle no a un cliente cuando sabe uno que viene de tamaño rato y de otros países buscando esa pieza. Este vecino de Rey Curré espera continuar con ese trabajo.